Con el objetivo de prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos, la Secretaría de Salud de Yucatán realiza un barrido por 270 colonias de Mérida, abarcando una cobertura de 12.500 hectáreas, informó el titular de la dependencia, Mauricio Sauri Vivas. El funcionario añadió que, siguiendo indicaciones del gobernador Mauricio Viladozal, hacemos estas tareas complementadas con un reforzamiento de la vigilancia y el control del insecto transmitor de dengue u otras enfermedades. Explicó que las acciones que se realizan desde el pasado día 12, donde se incluyeron dos horarios de fumigación, el personal de la dependencia ha efectuado acciones intensivas y de acuerdo con las condiciones climáticas, las jornadas se realizan a partir de las 5.30 y luego desde las 18 horas, que son los horarios de mayor actividad de esta especie. Reveló que en lo que va del año se han nebulizado 60.624 hectáreas, se ha rociado el interior de 2.899 viviendas y en control larvario se han revisado 300.648 hogares. De igual manera, la SSI, en las campañas de descacharización, se han recolectado cerca de 510 toneladas de potenciales creaderos de mosquitos en Mérida y sus comisarías. Asimismo, se certificaron 102 entornos libres de creaderos de mosquitos, 12 albergues, 4 ayuntamientos, 2 centros de atención múltiple, 1 de atención al menor con necesidades especiales, 1 cancha deportiva, 3 casas de la cultura, 4 centros de desarrollo comunitario, 4 espacios y diversos espacios comunitarios. En las tareas preventivas, las y los trabajadores se movilizan a bordo de vehículos con maquinaria pesada y de manera simultánea. Continuará la fumigación en el interior de la entidad contra los arbovirus y las afectaciones por vectores. Noticias Teleplay